¿Quiénes dos? No, quedan dos, cinco llenas Sí, hay un día, a mí me dejamos Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien Bien, muy bien Ya estamos Nos agarran una semana con mucha actividad Como verán, hoy estamos comenzando la semana de no violencia Así que para nosotros es avanzar ahora En este momento Es un acto no oficial Bueno, nos presentamos Hoy yo soy Osvaldo Tengo 49 años Hace más de 30 que estoy en esto de no violencia Arranqué con el movimiento humanista Y desde hace cuatro años Con amigos de otras organizaciones Formamos lo que se llama el Colectivo por la no violencia Y con estos amigos Hemos Construido estos eventos Que se hacen En la semana de octubre Que se llama O que hemos llamado La semana de la no violencia ¿Por qué el 2 de octubre? Porque El 2 de octubre es el día del aniversario Del nacimiento de Gandhi De Mahatma Gandhi ¿Ustedes conocen a Gandhi? Sí Muy bien Bueno Mahatma Gandhi Junto a otros referentes Mundiales Es uno de los líderes De la lucha no violenta Y nosotros hemos tomado esa fecha Y nos parecía que un solo día Para marcar referencia con la no violencia En una sociedad muy violenta Como la estamos viviendo Era como poco Entonces dijimos Bueno, hagamos un esfuerzo Y hagamos la semana De la no violencia Entonces Por suerte Hay mucha gente Que se ha ido sumando Y Esas semanas Son un poco Mentirosas Porque duran nueve días Diez De acuerdo a la cantidad De organizaciones Que se suman Y tratando de que todas Puedan tener su participación De hecho Desde hace un mes Ya hay una muestra De arte Está en el hall De los cines Para los escuelas EACA Ya no son las cines Para los cines Y medio de la microxy Donde hay más de 20 artistas plásticos Que exponen ahí Sobre la no violencia De acuerdo a lo que cada uno interesa O sea Nosotros cuando Se suman a nuestro colectivo Si bien tenemos Nuestros documentos Nuestros conceptos Dejamos que la gente Se manifieste Sin ningún tipo De condicionamiento Pero Yo les haría una pregunta A ustedes Si ustedes Se preguntan A sí mismos A qué aspiran Con su vida O a qué aspiran En su vida Ustedes Podrían definir Una respuesta Comuna a todos El trabajo ¿Qué más? ¿Qué quiere ser? Familia Familia Salud Salud ¿Qué otra cosa? Amor Amor Y si todo eso ¿Cómo lo podremos Englobar? ¿Es cierto? ¿A qué aspiraría El ser humano En su vida? A ser feliz Muy bien A ser feliz Entonces dependerá De lo que cada uno Crea Que es ser feliz Que su vida Vaya en una dirección O vaya en otra ¿Entienden? Por lo tanto Por lo tanto Me parece Lo que nosotros Podríamos definir Como la violencia Es Esa construcción Interna Que nos permite Ser cada día Más felices Y cada vez Más libres Vivimos en una sociedad Vivimos en una sociedad Donde Lamentablemente Se han puesto Otros valores Por encima De la felicidad Por encima De la evolución Del ser humano Que tienen que ver Con valores materiales Entonces muchos creemos Que cuanto más poseemos Digo creemos Porque a nosotros Cuando nos pasa Nosotros nos despegamos Y decimos Un que sociedad violenta Nosotros somos parte De la sociedad Entonces creemos Muchas veces Que cuanto más poseemos Cuanto más dinero Podemos llegar a tener Podemos ser cada vez Más felices En función de eso Y Muchas veces Terminamos siendo Presos De esa idea Y totalmente infelices Entonces A lo que aspira Un poco Esta construcción colectiva Que se llama Colectivo por la no violencia Es a poner como Centro De la actividad social Al ser humano ¿Se entiende? Es decir Al progreso De la evolución De cada uno de nosotros En función de lo Que queremos Para nuestra vida Y Un poco A desmistificar Esos valores Que nos han sido impuestos Como que A medida que Más consumimos A medida que Más objetos Tenemos Y no poseemos Nos aseguramos La felicidad Bueno Eso es un poco Lo que podemos definir Como la No violencia Que tiene que ver Con un cambio Al que aspiramos Dentro de lo personal Y en lo social ¿Sí? Por eso Además de Querer ser felices Individualmente Nos comprometemos Con lo social Nos comprometemos Con el medio Hacemos este tipo De actividades Que son De Un fuerte Compromiso social Que involucran A las organizaciones Por eso Ustedes ahí en el folleto Tienen atrás Organizaciones Que trabajan Desde No sé Lo espiritual Ni a ver Con Con una Comunicación Con uno mismo Hacia Dos temas Muy concretos Que vemos En lo social Todo lo diferente Fíjense que hay Una asamblea Por ejemplo Que se llama Pared de fumigarnos Que está formada Por vecinos De mar de planta Que están sufriendo Porque habría Que saber Que la violencia Se compone De muchas formas Entonces tenemos Diferentes Violencias Ustedes no van a poder Empezar a reconocer Ahora que nosotros Digamos esta semillita Esta es la violencia Institucional ¿No? A partir del Estado La violencia Que vos te tengas que ir Comerte una cola A ver que sos mayor No sabés ni a dónde Ponerte Ahí te maltrata Te maltrata La persona que te atiende Te maltrata el Estado Cuando no reconoce Que sos una persona Y que invisibiliza La discriminación Que es una Por la cual Yo he venido A hablar con ustedes La trata de personas Las violencias Las guerras La fumigación Entonces Todo ese conjunto De violencia Que son muchas más Que la que uno presupone Que es la violencia Y la inseguridad O la única Que desde Los medios de comunicación O desde Un estable De comunicación Quieren transmitir Que es la de la inseguridad Hay muchas otras Y muchas más importantes Y muchas variedades Entonces la verdad Que nosotros creemos Que la no violencia Es algo posible Que se puede vivir En un mundo En los medios marciales Otros que trabajan En el tema Con migración Otros que trabajan En violencia de género Otros trabajan Con la cárcel de Batán Otros trabajan Con los Enfermos mentales Enfermos mentales No es lo que nosotros hacemos Sino lo que decimos Es algo Nosotros somos Una sociedad violenta Nos reconocemos Nosotros Cada uno El año pasado El motivo de la campaña Es que empieza en uno ¿No? Porque para nosotros La transformación Tiene que empezar Por nosotros mismos Y después Se hace social Entonces reconocemos Que somos una sociedad En individuos Que tenemos Estas situaciones De violencia Y lo que hacemos Trabajar Por la no violencia Entonces en ese trabajo En todas esas organizaciones Que ustedes ven ¿No? Bueno Y precisamente Hoy por ejemplo Me llamaron de una radio Y me preguntaban ¿Por qué queríamos Un mundo sin violencia? Y en realidad Nosotros Damos cuenta En realidad No estamos Aspirando a que Hay una sociedad Sin violencia solamente Si no Estamos planteando Una nueva construcción social Que esté basada En una cultura No violenta ¿Se entiende la diferencia? Porque nosotros Podríamos Bajar Los índices De violencia Con leyes Supuestamente ¿No? Podríamos Generar Condiciones Para que la gente Tenga Digamos Menos posibilidades De esa violencia Pero si nosotros No solucionamos El problema Del sentido De la sentencia De cada uno De nosotros Y no comprendemos Que hay caminos Que no nos van a llevar A la felicidad Por decirlo de alguna manera Seguramente Cuando yo Me siente insatisfecho Por no haber logrado Esos objetivos Me voy a sentir mal Y ese sentirme mal Me va a sentir Me va a sentir Frustrado Y esa frustración Me va a llevar A la vida De alguna manera Por eso A veces decimos La violencia Es el último Es la voluntad De una cadena Que empieza En la frustración En la falta De En la desigualdad En la falta De oportunidades Entonces a veces Vemos Lo que sucedió Con un chico Que cometió Un delito Por ejemplo Que lo vemos A continuamente ¿No? No sé si ustedes Reciben la noticia Como lo recibimos todos Y no sabemos A veces Ver todo lo que Desencarnó Esa situación ¿A dónde estaba Ese chico? ¿En qué condiciones Vivió? ¿Cuáles son? ¿Qué respuestas Dimos como sociedad Para que ese chico Se forme? Entonces creemos Que hay que dar Oportunidades Y hay que generar Espacios Y cambiar La cultura En la que estamos viviendo Precisamente Si el paradigma De un joven Hoy Es comprarse Un par de zapatillas ¿Se entiende? O Vestir Determinada ropa O Poseer Determinado Modelo De teléfono celular Seguramente Aquellos que no puedan Acceder a eso Se van a sentir Frustrados Van a sentirse Que no acceden Y posiblemente Ante la falta De la educación Ante la falta De posibilidades Y ante la violencia Que reciben también En su medio Sean violentos Entonces Creemos que hay que Generar Un debate Profundo En cada uno De nosotros Y decir Bueno Está bueno Acceder a todo Lo que nos brinda Hoy La tecnología Está bueno El desarrollo Pero también tenemos que Desarrollar Al ser humano Y ponerlo En una sociedad En una sociedad Donde los valores Sean otros Así que un poco Lo que hacemos Con esta semana De la no violencia Y con el colectivo Y con Todas las actividades Que ponemos en marcha Es tratar de ver Eso que nos pasa Cotidianamente a nosotros Nosotros vivimos En la misma sociedad Que ustedes Nosotros Marcianos Que venimos De otro lugar Nos nutrimos De la misma violencia Que todos Y aspiramos A cambiar eso Porque Bueno Ese es un poco En el cuadro De lo que nosotros Hacemos Ahora Me gusta Escuchemos a ellos Los que nos digan Qué opinan O qué dudas tienen Con respecto A lo que nosotros Hacemos Yo voy a hacer Un desafío Vamos A otra Dale Algo gustaría Que Si alguno De ustedes Reconoce Algo De la sociedad Que se me molesta ¿Qué? ¿Qué cosa me molesta? ¿Qué violencia Usted detecta? Acá en el colegio ¿Hay violencia? ¿Piensan que hay No? O sea No Ni de violencia Ni de que se ve Ni tampoco Ni tipo No sé No sé si es eso Pero Pone un estilo De celular Que se Que siga bien Me ponen Como este colegio Es bastante caro Y todo eso Si no tenés Un celular Que es Muy grande Y todo eso Es como que ¿Te discriminan? No sé si te discriminan Pero Como que A veces No necesitan El celular Porque A veces Incluso No necesitan No necesitan Ustedes Que son A veces Parte De esa Colectión Social No te dicen La que vos No 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 lo pusieron Nunca A ustedes En la mira No se siente Que a veces Están en la mira Y decir Ah Usted Van por ese colegio Ustedes Ustedes Son los discriminadores Y ustedes No hicieron nada O por ahí Que como es caro Sos cheto Sos caro Sos cheto Y cheto Sos malo Y cheto Contra tuya Algo te pone en contra ¿Quién inventó Que el colegio Este Es una formación De violencia Que es social No creo que vos Individualmente Agarres a un chico Que no tiene Las mismas posibilidades Y le diga En cambio La sociedad Te mete a vos En un paquete Donde te transforma A vos En un discriminador Cuando vos lo hiciste O sea Vos naciste en tu casa Y al revés también O sea que Nosotros Acá tenemos que hacer Un gran trabajo Ustedes tienen que hacer Un gran trabajo De visibilización O sea Todos los chicos Que van acá No todos son discriminadores Ni porque tienen Sus más posibilidades Son y demás O menos personas Que van a colegio público ¿No? Y además Está la gente que Tiene bastante plata Y que Y puede ser humilde Y también la escuela Bueno La paga normal O puede estar La persona Que se esfuerza un montón Para matar a su hijo A la escuela Mira que el dinero Viene eso Entonces ¿Y qué es lo que hace La producción El uso? ¿Ustedes? El dinero Hasta lo que Dejen la violencia En lo que divide En lo que divide Entra el gusto Y el dinero Deja de ser un medio Y se convierte en fin ¿Se entiende? Entonces Bueno La competencia Pasas a ser Bueno A ver Quien es el mejor Adulto tiene Parece que mejor Casa tiene Parece que mejor Como tiene Y es una competencia Que si yo Me quedo atrás En esa carrera Empiezo a sentirme mal No Es una competencia Que se para Que divide Que individualiza O sea En vez de Poder generar Lazos entre nosotros Nos pone como La variedad Y ese Es el modelo social En el que estamos viviendo Por eso El individualismo Lleva O sea Cada uno Quiere hacer Quiere hacer Lo que tiene Digamos Y no lo que es Por eso ¿Qué se puede hacer? Podemos empezar Por esas pequeñas acciones ¿No? Desde acá Si reconocemos esta Podríamos haber dicho Muchas más Seguramente Debe haber Un poco de Violencia Entre la situación De la parte Del docente Con la parte del alumno Y Simplemente Si que le hay No creo que En el colegio No la haya Podría haber bullying Que ustedes dijeron La otra vez Que estaban bien De ese tema Podría haber Un montón De violencia Pero si detectan Alguna El mensaje Me parece Que estaría Dada la situación En que Ustedes Si podrían Hacer un gran Trabajo De ustedes mismos Diciendo A ver O sea Invitando A chicos De otro colegio Invitándonos A estes Y vean que no Que no hay Tanta diferencia Entre ustedes El chico Que va a la escuela De la provincia Por ahí Se muestran Hasta las currículas Yo tengo La edad De diez años Y el otro día Su mejor amiguita Valida Entonces me dice Al final Lucía está viendo Lo mismo que yo Digo Sí Está viendo Lo mismo No pero bueno Ella va a hacer Colegio Es caro Sí Ella todo el tiempo Pensó Que por ahí La currícula Tenía mucha distancia Entre lo privado Con lo público Porque permanentemente Todos los adultos Dicimos a los chicos Bueno Creo que eso Es una currícula Y por ahí No había tanta Diferencia en la currícula Y eso es violento Para un niño Porque en la misma sociedad Que nosotros estamos diciendo Vos lo que te estamos ofreciendo Es una pedorrada Los otros son los mejores Porque esto es Nosotros Todos Entonces quizás Por ahí Con una pequeña invitación A algún colegio A algunos chicos Con que ustedes Pudieran Hablar ¿Cómo? Imagínense Que si ustedes Hubieran nacido En Afganistán Por ejemplo En Afganistán En Turquía En Jujuy ¿Cómo serían? ¿Son ustedes igual? Pero nacieron en Maratata En esta situación social O sea No son No son culpables De donde nacieron ¿Se imaginan Por un segundo Haber nacido en Israel? No sé ¿No? Sí En Palestina ¿En Palestina? Uno de Palestina En Israel Serían enemigos Ese uso Que tienen puesto No valdría nada Encima Como sociedad Te sumo bastante pedorro Porque le damos valor A una cosa Que mundialmente Ustedes son Los genios De la época De la internet Pero imagínense Que este impulso Que acaba en un montón En el CATS A 150 metros No vale nada No son males Al balar Ya no existe ¿Quién es? Y así Si lo haces Uy Entonces Toda esa valoración Que tiene en este microclima Social No la tiene nuestra madre Para nada La tiene nuestra madre Entonces A veces Nos aferramos Nos aferramos A defender valores Que nos ponen Casi pedorramente En una cosa muy pequeña Somos la nada De esas valoraciones ¿No? Y encima Ahí vemos Como el medio En el que vivimos Las condiciones Determina Que valoración Tenemos de nosotros Porque Hay muchas veces Que el chauvinismo Que El hecho de haber nacido En determinado país El chauvinismo Es la defensa De Extrema Del lugar Donde yo soy Entonces El argentino Para Para Valorar El argentino Degrada Chileno Degrada Uruguayo Degrada Paraguayo Es chauvinismo Cuando Los demás Son inferiores A mí Y para Demostrarlo Tengo que Tengo que Degrada El tema De Este Y ese medio Que uno hace Es un nivel Como Es en seguro Uno puede Cambiar De medio Vamos a suponer Que la familia De ustedes Determina Que se van A vivir A un Bueno Van a tener Otra 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 Cuestión social Otro Otro Medio Hay cosas que hoy Por ahí Ustedes están muy aferrados O que estén A muy De defender ciertas cosas Que después allá No tienen ningún valor No No Y serán Cidadanos de segunda No de primera Pero no son A que Se hagan A padecer Lo que significa Ser un ciudadano De segunda Una persona Que no tiene Los mismos derechos Que la gente De ahí Que sufre discriminación El entorno Que cambia Ahora Y que hoy día Además es probable Que el entorno De ustedes Cambie Porque las comunicaciones No estamos en la Para tomar su par Porque hoy día Es muy probable Que todo el entorno De ustedes Pueda cambiar Vertiginos A la otra Entonces la valoración Tener esas cosas Aferrándose A eso Es como Hoy Técnicamente Es una locura Ya Porque no Porque Estamos Con muchas probabilidades De que ustedes Esta realidad Manean hacia la otra Y eso también Es violento También es violento Porque ustedes No tienen una seguridad Que nacen Antes de todo Era más binario Uno Cuando nacía Como cuando Teníamos una charla De la anterior Te casabas A una cierta edad Si no te casabas En la solterona Y eso Tenían que tener Dos hijos Y todo estaba En un esquema Que era binario Era por oposición O por elección Ustedes están En una sociedad Con mucha diversidad Por lo tanto Esa diversidad Lo que hacen Es que tampoco Estarían Defasados Cuando hacen elecciones Que son binarias Que son sí o no Blanco o negro Y bueno Nosotros hablábamos De la violencia Personal Y de la violencia Social Como dos planos Que están Permanentemente Comunicados Ahí está el símbolo De la no violencia Que son dos círculos Concéntricos Que están Unidos por dos Eso representa El círculo interno Al ser humano Y el círculo grande La sociedad Entonces Lo que representa Ese símbolo Es que esos dos espacios Están permanentemente Comunicados Y que uno Transforma al otro ¿Entienden? Es decir En la medida En que yo voy Transformándome En este caso Voy también Transformándome ¿Sí? Entonces Si nosotros Por un momento Empezamos a dar Respuestas diferentes A las que damos Habitualmente Tal vez Empiece a generarse Alrededor mío También Otro clima Muchas veces Nosotros hablamos De cambiar Las respuestas Y decimos Que respuestas mecánicas Y respuestas Diferidas ¿Qué es una respuesta mecánica? Cuando uno Reacciona Con niños A mí Pasa por la cabeza Lo que hace Por ejemplo Lo vemos Cotidianamente En el tránsito No sé si ustedes Van Sus padres Tienen auto Van por la calle Ven cómo Actúan Los Otra de grita Bueno Nosotros Cuando vemos Que alguien Se cruza De carril Este Se pone en doble fila Y no pone la baliza Todos Ahí empezamos A dar respuestas mecánicas ¿No? Y la gente Insulta La respuesta Diferida es Tomar conciencia De que el otro Tiene algún problema De que algo Le ha pasado Y que por algo Dio esa respuesta Entonces Es El ponerse En el lugar Del otro Y eso Lo tenemos que activar En todos los aspectos Tratar de Pensar En el lugar Del otro Y por qué Está dando Y eso Nos va a poner En situación De Modificar Y podemos dar Una respuesta Distinta A la mecánica A esa reacción Así que Un ejercicio Que nosotros Siempre hacemos Cuando vamos A las escuelas Y nos vamos A los chicos Es decirles que A la mañana Cuando se levantan Se relajen Que cierran los ojos Por un ratito Y que sientan El cuerpo Y van a ver Que cuando Salen al mundo No salen Con la A la limparina Con la tensión De todo lo que Quieren hacer Por ahí Que tomarse Cinco minutos Por día Relajarse Sentir el cuerpo Y salir Al mundo De otra Eso es una Una decisión Se las dejamos Para que Quieren hacer Un minuto Dos minutos En el que uno Puede Ponerse de otro De otro modo Hemos intentado Implementarlo Creo que Entre los emociones Más difíciles Relajar a los chicos Bueno Pero yoga Si en realidad No era ni yoga Ni meditación Era una cifra Respiración La respiración La respiración Antes de Respiración Y Cuesta ¿Quieren que logramos? Si Bueno Yo les sugiero Que Que quieran Lo que quieran Que no tengan Gracias Y a quien quiere, para conectarse mejor y poder sentir, yo les recomiendo que cierren los ojos para poder seguir la guía que yo les voy a hacer. Va a ser increíble, va a ser de evitar la risa, pero todavía no voy a hacer lo que estoy haciendo con esto así. Y hace todo el silencio, hasta que traiga el risco y lo hemos echado. Y empezar, claro, es una forma de hacer un momento, ayudar a que el otro se encuentre. Me atiento, estoy haciendo el reino. Bueno, entonces lo primero que hago es sacar los ojos y tratar de sentir la cabeza. Tratar de sentir, observarme, es decir, observar y cuelga. Y empiezo sintiendo la cabeza, sintiendo la frente, sintiendo los ojos, las mejillas, sintiendo la nariz, la comisura de los labios. Voy recorriendo el frente de mi cabeza, todo sea mi cara. Y voy llevando, como si fueran dos líneas imaginarias que van relajando mi cuerpo y que van desde los dos ojos y van bajando esas dos líneas por el resto de mi cuerpo. Lentamente y a medida que van pasando, voy sintiendo cómo se va relajando mi cuerpo. Vamos por la parte exterior. Llegamos al cuello. Y bajamos por los hombros. Y vamos dejando todo completamente relajado. Así vamos llegando desde los hombros, el brazo, los dos brazos, el antebrazo, hasta la punta de los dedos. Luego volvemos para el cuello. Y bajamos por el tronco, la zona del pecho, el abdomen. Intentamos observar el cuerpo y a la vez sentir una sensación suave, tibia, agrodonosa. Vamos por el abdomen, el estómago. Y bajamos la zona del vientre, el bajo vientre. Bajamos por las piernas. Seguimos relajando todo el cuerpo. Hasta. Ese es un ejercicio síntico, básico. Lo pueden repetir, haz lentamente. Después lo pueden llevar más internamente al cuerpo. Pero la idea es esa, es relajarse, tomarse y guiarse lo mismo. Yo se lo estoy guiando. Pero ustedes mismos van observando el cuerpo y van tratando de llevar esa tensión. Donde hay mucha tensión. Por ejemplo, para las personas que ya llevamos más tiempo, siempre tenemos tensiones en los hombros, en el cuello, en los nervios. Ahí es donde observamos, forzamos un poquito y relajamos más bien. Bueno, aunque parezca en geno, ese ejercicio ya nos predispone de otra manera para brindar a una actividad de la vida. Así que bueno, ¿qué les parece? Hay otra técnica que es montar, montar antes de estar con la vida. Entonces te tomas el... Me encantó. De acuerdo, tú lo sistematizas. Entonces vos evitas el impulso. Nosotros ponemos, yo ya tenemos que decir eso. Vos me decís algo y yo te voy a contestar. Retruca. Entonces, para evitar eso, lo que hago es sistematizar. Hago un punto, re, retiro y largo. Entonces esa situación hace que sí o sí tengo que pensar. Viene antes del volumen, del doctor, ¿no? Frenar el impulso. Y eso hace que pensemos... Cuando lo haces sistemáticamente después te sale solo. Claro. Después uno lo hace solo. Es como... Vida la vida. ¿Vos haces algún deporte? Bueno, a ver, ¿qué deporte es eso? Viste que vos agarrás la pelota y ya no pensaste que la pelota tenía que ir de costado y que caminás con la pelota. Y entonces eso es un entrenamiento que tiene tu cuerpo. El cuerpo se puede entrenar con el pensamiento también. Entonces vos lo que haces es cada vez que vos sentís el impulso cuando estás ahí en el recreo en ese momento, lo de manotazo, de todo, de todo, de... Y vos sabés qué es ese momento. Agarrás y decís, bueno, antes del... Y empezás. Un, dos, tres. Y largás. Entonces cuando lo agarrás... Ya eso te hace que luego vas a hacer la misma cosa... O en el auto, estoy... Estás manejando. Cuando vas ahí, un, dos, tres. Y largás. Las primeras veces te va a costar... Ya sé, es un medio fin haciendo esto. Pero después, con el tiempo... Con el tiempo, esa sistematización hace que hagas ese momento de... Son segundos de reflexión. Y entrenar en tu cuerpo para no ir en la respuesta inmediata a choque con algo que ni siquiera tiene que ver con vos. ¿Vos qué les pasó? Peleás con alguien y se pelea, se pelea. Yo te tiro una con tu hijo. Andás a la cama. No te hago nada. Vos lo hacías en serio. Pero tenés que hacer lo que yo digo. Y cuando la discusión se prolonga en el tiempo, uno se olvida hasta por qué estaba disfrutado. Empezamos por las agresiones personales. Al final era por hacer la cama que me estaba peleando con mi hija. Y cómo me dijo lo del colegio, el sábado. Cómo terminamos en que mi hijo es un pelotudo. Te vas a un extremo que es nada más que porque el cuerpo está entrenado en la discusión. En el maltrato. En el maltrato.